La vida y ministerio del profeta Jeremías. Bienvenidos a este recorrido por la vida y ministerio del profeta Jeremías. Nacido en una familia sacerdotal de Anatot, Jeremías fue llamado por Dios desde muy joven. El Señor se le apareció un día, tocándole los labios y dándole palabras de sabiduría. Este fue el comienzo del ministerio de Jeremías, un ministerio marcado por advertencias y mensajes de arrepentimiento. Jeremías vivió en una época convulsa, durante el reinado de cinco reyes de Judá. Su principal mensaje era el de la conversión y el arrepentimiento, advirtiendo a su pueblo de la ira de Dios. Fue un portavoz de la justicia divina, anunciando las consecuencias del pecado y la idolatría. A pesar de sus fuertes palabras, Jeremías era conocido por su sensibilidad y compasión. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó persecuciones y rechazos. Su propia familia y vecinos de Anatot tramaron matarlo por sus palabras. Pero Jeremías no se amedrentó y continuó proclamando la verdad de Dios. Su valentía y fidelidad son un ejemplo para todos nosotros. Jeremías también profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y el templo. Estas profecías se cumplieron con la caída de Judá a manos de Babilonia. Pero también anunció un nuevo pacto de Dios con su pueblo, prometiendo un futuro de esperanza. Estas palabras de Jeremías siguen resonando en nosotros hoy. Su ministerio no fue fácil, fue marcado por la soledad y el sufrimiento. En varias ocasiones, Jeremías se lamentó y cuestionó a Dios. Pero a pesar de su dolor, nunca renunció a su llamado. Este es el Jeremías que conocemos, un hombre de profunda fe y perseverancia. Al final de sus días, Jeremías fue llevado a Egipto contra su voluntad. Allí, continuó predicando la palabra de Dios hasta su muerte. Aunque su vida terminó lejos de su tierra, su legado perdura. Jeremías nos dejó un mensaje de arrepentimiento, esperanza y fidelidad a Dios. En resumen, la vida de Jeremías es una historia de valentía, fe y compromiso. Nos enseña a no temer al rechazo y a permanecer fieles a nuestras convicciones. Jeremías es un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. A través de su ministerio, Dios habló en tiempos de crisis y nos dejó un mensaje de esperanza y redención. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida del profeta Jeremías. Esperamos que su historia te inspire y te ayude a vivir tu fe con valentía y compromiso. No olvides que, al igual que Jeremías, todos estamos llamados a ser portavoces de la verdad de Dios. Que su vida y ministerio sean una lección de amor, fe y perseverancia para todos nosotros.